Bueno, muy bien, buenas a todos. Yo soy Alex, ¿vale? No pienso hacer un vídeo de presentación o un vídeo donde yo me presento frente vuestro, quién soy, de qué me dedico y de qué es lo que vamos a hablar porque este vídeo va a venir y va a estar mejor producido, va a estar mejor preparado porque yo creo mucho que cuando las cosas están bien hechas y tanto visual como la idea detrás, como la música y todo lo que conviene con una producción, cuando las cosas, las ideas están presentadas de tal manera, yo creo que llegan a más gente y la idea es esta. Si es buena idea o si es una buena causa o si es algo que puede cambiar la vida de alguien, pues yo prefiero que llegue a más gente y si a esta gente le ayuda, pues mejor. De lo que vamos a hablar en este vídeo es de no pensar tanto y producir cosas. Exactamente por eso viene este vídeo. No tengo nada escrito, ¿vale? No he planeado este vídeo, solamente he puesto la cámara a grabar, me he puesto una luz que me da un poquito mejor, o sea que se me ve la cara mejor y todo, y tengo el micrófono y nada más. Entonces lo hice por qué. Por dos razones, una razón es personal y otra razón es amigo que está pasando por la misma cosa. ¿De qué se trata? Se trata de que todos nosotros tenemos proyectos personales que queremos iniciar, tarde o temprano, los queremos iniciar y llevamos con estos proyectos detrás de estos proyectos, pues algunos de nosotros llevan mucho tiempo. Yo detrás de mi canal de YouTube, con la idea de crear un canal de YouTube, pues ya llevo un buen tiempo, ¿vale? Aparte de que tengo un YouTube de programación, o sea, un canal de programación, pero en este canal en concreto llevo mucho tiempo con la idea de hacerlo, ¿vale? Y entonces se trata de empezar a hacerlo. Obviamente no queremos hacer cosas cutres, pero muchas veces hay que meter un poco de movimiento y acción para tener una salida, para tener, para producir un movimiento, ¿vale? Es decir, movimiento y acción para producir movimiento. No sé si me estoy explicando muy bien. Obviamente a lo que sois de que habláis castellano, pues os dais cuenta que no es mi idioma materno, pero eso no significa que no voy a tratar de explicarles qué exactamente. ¿Qué es lo que quiero explicar y qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que sin que tú te levantas a la mañana y empiezas a moverte y empiezas a hacer que todo alrededor tuyo se mueve, no va a pasar absolutamente nada. Y eso es obvio. Obviamente os estoy diciendo una cosa que es obvia, pero muchas veces nos olvidamos día al día que funciona así. Es decir, quiero hacer un canal de YouTube. Perfecto, ¿vale? Estoy trabajando encima de esto, pero vamos a producir algo. Vamos a ponerlo y vamos a hablar sobre esto. Sobre que no podemos ser perfectos. Tenemos que ser buenos y tenemos que hacer las cosas bien hechas. Pero no empezamos por perfecto. Empezamos por dicente aprendiendo, ¿vale? Y eso es con todo. Todo lo que hemos empezado en la vida sería así. Como os dije en un principio, pues eso también se trata de un amigo que está en la misma situación, que tiene un proyecto personal, que quiere iniciar en este momento, pero le está costando porque muchas cosas se le vienen encima de la vida y eso no suele pasar a todos. Y nos olvidamos de estos proyectos personales y muchos de ellos se van a quedar en el cajón y de ahí no van a salir de por vida, ¿vale? Pues para que esto no pasa tenemos que tomar la acción, ¿vale? Y la acción es justo esto. El vídeo que ya se estoy haciendo no es producido y no está bien hecho o estoy hablando y no tengo nada escrito frente mío y a lo mejor ya ha llegado o lleva tiempo que ha llegado el momento que estáis aburrido, pero lo he hecho y lo voy a producir y lo voy a publicar, ¿vale? ¿Os gusta o no? Es mi primer vídeo. Es lo que hay. Tampoco van a ser así todos los vídeos. Pero como podéis ver en el título de mi canal se trata de que mi vida es una experiencia y yo repito, siéndome una experiencia no tenemos que estar siempre buscando en la perfección, ¿vale? No podemos estar en todo perfecto y muchas veces la perfección no nos está haciendo productivos, ¿vale? No voy a hablar más porque yo creo que vamos a alargarlo mucho más. Os quería solamente transmitir este mensaje a Man, a ti también personalmente te lo quería transmitir también y decirte que cuando tenemos cosas encima de nuestra cabeza que nos frenan con nuestros proyectos personales lo primero que no hay que hacer es sentirse culpable que no lo estamos promoviendo o adelantando o tomando los pasos necesarios. No tenemos que sentirnos culpable en ninguna cosa, ¿vale? Ninguna de estas cosas. No tenemos que sentirnos culpable consigo mismo, ¿vale? Tenemos que acordar que si no es hoy, que hoy lo necesito para poner mis cosas bien, sería mañana. Pero acuérdate mañana de que apretas este botón y la acción empieza. Sin acción no hay salida y no producimos absolutamente ningún movimiento en nuestra vida. Espero que os ha gustado y espero que el próximo pues valga mucho más la pena. Venga, os quiero.